Causó muchos revuelos, señores, la reciente salida del aire del programa Somos Pueblo, que tenía unos cuatro meses, transmitiéndose en las olas, ondas, más bien las ondas hercianas por la radio, por La Bacana, en una de las emisoras del amplio abanico de estaciones que tiene RCC Media. Somos Pueblo, como saben, los integrantes, digamos los fundadores de Somos Pueblo, Ricardo Ripoll, Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro, y también se habían sumado al proyecto Renberto Pichardo, de Ciudadanos contra la Corrupción, y otra joven que no recuerdo su nombre, la verdad, pero lo hacía también muy bien el trabajo. A muchos nos sorprendió porque el programa estaba creciendo, sabemos que la radio tiene otras mecánicas. Carina Sánchez. Carina Sánchez, sí, Carina Sánchez, qué bueno, qué bueno que tiene el nombre, Carina Sánchez. Entonces, cuando, digo, cuando uno escuchó del programa que salía al aire, uno, bueno, le deseaba lo mejor porque hemos trabajado radio y sabemos el tiempo que puede llevar pegar o consolidar una propuesta radial. No es fácil. Eso es un trabajo muy, muy tesonero. Y la verdad que en poco tiempo yo creo que el programa Somos Pueblo Radio estaba calando y estaba dando de qué hablar. Habían entrevistas que hasta se iban virales y entrevistas interesantes. Y yo llegué a escucharlos y la verdad que tenían una mecánica muy interesante. Por lo que me sorprendió, Mario, cuando ellos decidieron salir del aire, adujeron algo que uno puede entender porque estamos trabajando también en estos medios, en estas lides. Bueno, hemos, se ha descuidado un tanto, verdad, en la onda del canal de YouTube y otras cosas a las que ellos se dedican, que básicamente es con trabajo de social media y no necesariamente con radio. Entonces, con radio es un tema porque hay que dedicar mucho tiempo, hay que producir el contenido. Es un ritual y un tiempo que hay que dedicar que es diferente. Eso lo sé por experiencia y, por lo tanto, a mí me sonó de lo más lógico y estaba hasta cónsono con esa versión. Pero nos llegó una data que la tenemos bien fresca. Lo que se produjo, según nos dice una fuente que trabaja en el grupo RCC Media, es que hubo una discusión muy fuerte, muy fuerte entre Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, y el propio, digamos, presidente, el CEO del grupo RCC Media. El dueño. El dueño. Bueno, yo no sé si el dueño, Mario, el presidente, el presidente de RCC Media, porque el dueño no sé, es Antonio Espallat. Y lo que nosotros también nos enteramos es que Eduardo Sánchez Tolentino le manifestó al equipo, a los compañeros, que él se iba. Y ellos, en solidaridad, pues dijeron, no, pero tú no te puedes decir, pues si te vas tú, pues no, el pronóstico no tiene sentido. Y como son personas que se conocen, son amigos, son unidos, ¿no? Pues nos vamos de aquí, nos vamos del aire. Esa es la versión que nos han informado desde allá. Nos han dicho otras, Mario, nos han dicho otras que tampoco me parecen descabelladas. Y esta me parece que es muy, muy, tiene, tiene mucho asidero. Estamos en campaña. Los gobiernos, cuando están próximos a las elecciones y su presidente tiende, ¿verdad?, a reelegirse, pues están ñoño. Y en Radio Nacional, tener un programa, como Somos por los radios, que le pise los talones a los funcionarios y al presidente mismo, pues no es querido. Eso sí también me dijeron, que aparentemente le hicieron lo que a Zapete y Edith Febles hace varios años, cuándo los sacan del despertador. Aquí hay una pauta pesada, pero sin Somos Pueblos en la colá. Eso también me han dicho Mario Herrera. Sí, mira, yo quizá en el detalle, en el fondo, ¿cuál es el problema? No me atrevería a quizá tomar una postura. Lo que sí es obvio es que la versión que ellos dieron no es así, no es correcta. Evidentemente para mí se estuvieron manejando. Quisieron ser diplomáticos, como entraron a esa compañía y le dieron una oportunidad. Ellos quisieron romper por los santos, aunque ya ha habido una discusión. Pero conociendo la actitud del Piro y de Ripoll y de la línea editorial de Somos Pueblos, yo pienso que sí, que es algo por ahí, algo en lo que ellos nos quisieron acatar, un bajón delito. Algo que era evidente que se podría dar en una situación de un proyecto, en un medio de ese tamaño, porque el medio tiene que velar no solamente por los intereses de un programa, sino de toda su programación. Son varias emisoras, hay emisoras con varios programas, con varios televisores, canales de televisión. Entonces, el medio debe prevalecer y protegerse. Entonces, cuando tú tocas intereses particulares, tú tienes que entender, cuando vas a un proyecto de esa envergadura, un medio de ese tamaño, que tú no vas a tener las mismas libertades que tenías anteriormente. Porque cuando tienes tu canal de YouTube, nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que no se nos pegue la gana, en el sentido que se nos pegue la gana. Entonces, eso inclusive, hay muchas ocasiones que podría rayar en lo tendencioso o en lo lesivo para alguien, ¿no? Y en un medio tienes que cuidarte porque te lo olviden otras personas y tú tienes que ceder ante eso. Ellos quizá no fueron preparados mentalmente para eso. Ellos pensaron, como dijeron, no, teniendo tal libertad que la tenían, ¿verdad? Asumo que la tenían. Ellos pensaron que la libertad era el libertinaje. O sea, que ellos se exceden. En muchos temas. Somos pueblo. Yo... Y es un estilo. Es un estilo. Estilo combativo, un estilo confrontativo. Sí, pero... Ahora, yo tengo una cosa. Pero es radical. Es radical, pero, a ver, yo he visto... Sí, pero cuando se... Sigue siendo radical cuando se equivoca. No, no, yo sé que es radical. No, no, pero es una cosa. O sea, ellos se han... Yo he visto denuncias que ha hecho el piro y se ha retractado. Yo lo he visto. Sí, pero que no es... O sea, ellos son radicales. Son... Van para adelante. Es que no le bajan. Entonces, quizá esa forma de ellos... No, no. Pero quizá esa forma de ellos es lo que quizá produjo quizá alguna diferencia. No sé, estamos especulando aquí. Pero lo cierto es que no es una decisión realmente por tema de horario. Eso no es verdad. Eso fue un conflicto, un inconveniente, un impase, una diferencia, como usted quiera identificar lo que tuvo la producción de Somos Pueblo con la dirección del canal, la dirección del medio de RCC Media. Y producto de ese percance, entonces, vino la separación. Ahora bien, yo veo como lo hable, como inteligente, el hecho de que se haya retirado la plataforma completa. Porque la información que tenemos es que, inicialmente, el piro fue quien tuvo la discusión, obviamente por la línea editorial de Somos Pueblo, y él personalmente decidió que no se... que no iba a permanecer ahí. Cuando él le informa eso a sus compañeros, que él se iba a ir, entonces los compañeros, no en solidaridad, porque aquí hay una mala interpretación. Dicen, no, por solidaridad. Yo no creo que sea por solidaridad. Ellos lo hicieron estratégicamente, por coherencia comunicacional. Porque para mantener la fortaleza de su medio y que su medio no subyucle, no dependa de un espacio o de un bajo jalón de oreja de un jefe. Y no podemos dividir nuestro poder. Tenemos que prevalecer juntos. Si Somos Pueblo tiene una posición que es contraproducente con el medio. O nos ponemos de acuerdo o nos operamos. No podemos separar a Somos Pueblo por un inconveniente, ¿verdad? Con el medio. Porque entonces ahí nos estaría ganando. El medio. En este caso estaría ganando Antonio Payá. Si el piro se retiraba del medio y se quedaba dos en Riporio, esta muchacha y los nuevos con Somos Pueblo Radio. Porque todo lo que se venía hacia afuera es que Antonio sacó al piro de Somos Pueblo Radio. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces, estratégicamente es correcto la movida de ellos separarse por completo. Si no había una forma diferente de hacerlo, si no había una mediación para que Somos Pueblo se quedara. Porque yo pienso que pierde la comunicación con que Somos Pueblo salga de la radio. lo que había ganado. Ellos, si es cierto que tenían dos proyectos, el de la radio, inclusive ellos los separaron muy bien, y el de Somos Pueblo en YouTube, que eso a mí me dio la impresión en principio de que ellos van a ser un poquito más comedidos. No en su posición con la denuncia, sino en la forma, no en el fondo, en la forma para Somos Pueblo Radio. Yo pensé que ellos van a ser, pero yo vi la misma vaina. Yo vi Somos Pueblo Radio, yo vi el mismo Somos Pueblo de YouTube. Las mismas posiciones radicales y el mismo tono, la gente que iban, ellos entablaban discusiones directamente con ellos. De alguna forma, desconsiderando a un invitado, que eso yo lo critico en la plataforma. Aquí somos la quinta pata, y aquí somos frontales con todo. Ahora, yo soy de los que pienso, bueno, si yo tengo aquí un invitado, yo voy a rebatir y a debatir con él en el nivel que me lo permita, no en el nivel que yo quiera. ¿No sé si tú me entiendes? ¿Por qué? Porque si él vino a la plataforma, yo tengo que guardarle el respeto. No doblegarme, no dejarme manipular, o no dejarme que me dictamine líneas de conversación o de debate o de entrevista. Pero por lo menos, yo debo darle espacio para que se exprese y debatirlo dentro del marco del respeto. Que no comparto eso en muchos medios, y en ocasiones, lo había hecho Somos Pueblo, como lo ha hecho el propio Manolo, en ocasiones, quizá por el fragor del momento, quizá la fórmula o el personaje que quieren vender, los lleva para mí a maltratar al invitado. Al punto hasta de insultar. Independientemente de que usted piense que se lo merezca o no. Coño, si se lo merece, tú lo invítate de otra forma. Por lo menos, porque aceptó tu invitación, manejate. Después que se vaya, cómetelo. Pero tú no lo sientes ahí para tú decirle de todo en su cara. Es difícil, porque eso son, como te digo, son estilos. Y eso no solamente pasa en el medio local. Eso pasa en diferentes programas y diferentes plataformas de distintos países. Eso yo lo veo usualmente. De hecho, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un famoso presentador de la BBC, creo que es Pierce Morgan. Sí, Pierce Morgan. Él tiene, él generalmente, un tanto sobrio, puede confrontar, pero a él se le va la chaveta cuando haya grabado como tres versiones, entrevistas, para discutir el tema de Palestina e Israel con un comediante egipcio que se llama Basim Youssef. Se ven una. Y entonces se faltan el respeto a los dos porque Basim Youssef, de invitado, lo provoca. ¿Tú entiendes? O sea, hay invitados que te llevan, inclusive, a ese tipo de debate. Y hay presentadores, hay comunicadores, como lo hace Eduardo Sánchez Tolentino, como lo hace Ricardo Ripoll, y como lo puede hacer también el mismo Remberto Pichardo, que te llevan a esas aguas. Yo les tengo mucho respeto y al que más respeto le tengo, a todos, a todos los respetos, pero al que más respeto le tengo porque hace unas denuncias, señores, miren, frontales y dice cosas de las que generalmente yo me guío y a partir de él muchas veces investigo también, que es el mismo Remberto Pichardo. Señores, cuando Remberto es una denuncia, ahí está. Eso es verdad. Al primer comunicador que yo oí hablando de el alcance de los negocios y el alcance de las relaciones que tiene este gobierno, pero con él, pero hasta el tuétano, que es Gerard Biggio, me parece, el empresario haitiano, sancionado por los Estados Unidos, no puede viajar allá ni tampoco puede viajar a Canadá, fue con Remberto Pichardo en su canal, creo que el mismo Somos Pueblo una vez compareció y él tiene su programa de Ciudadanos contra la Corrupción, me parece que en Teleradio América. No tengo el día ni el horario, pero los invito a que lo vean porque la verdad es que tiene contenido muy interesante. Ya saben, eso es lo que tenemos, ¿no? Una fuerte discusión entre Antonio Espallat, Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro, aparentemente fue lo que detonó la salida, provocó la salida de Somos Pueblo Radio en la Bacana, no se transmitía en la Bacana FM. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué piensa usted de Somos Pueblo? Aquí ya Mario Sánchez lo ha manifestado, dije Mario Sánchez, Mario Herrera, lo que pasa es que Mario Sánchez es mi gran amigo, mi gran amigo Mario Sánchez, Tolete Mario Sánchez, el psicólogo y hombre de ciencia. Pero bueno, señores, ya lo saben, ¿qué opinan ustedes? Esta es La Quinta Pata, recuerden como siempre activar campanita, comentar, darle a me gusta para seguir creciendo y así mismo, comparta el contenido que esto de La Quinta Pata va para largo. Será usted y yo por lo pronto. ¡Vamos! ¡Vamos!